The Beauty Effect Febrero Desciframos el famoso, quien se cua, de las francesas que amamos y queremos replicar Además, los pasos para lograr labios rojos perfectos, sin quedar como el Joker Tu piel refleja tus emociones Descubre por qué No quieres delatar tu edad, empieza por las manos Te decimos cómo cuidarlas The Beauty Effect, la única revista 100% de belleza en México Bebemundo presenta Once de la mañana con once minutos, once once Un deseo ahorita Un deseo, un deseo, un deseo, once once, once once luz, once once luz Estamos de regreso en W Radio, ya está con nosotros Juan Pablo Arredondo ¿Cómo estás Juan Pablo? Terapeuta familiar, conferencista, psicólogo con más de veinticinco años de experiencia Especialista en niños, adolescentes, adultos, parejas y familias Y autor ya de cinco libros especializados Mi querido Juan Pablo, buenos días Hola, buenos días, un placer como siempre estar aquí contigo con ustedes Feliz de la vida Nos diste en el clavo con este tema, ¿eh? Bueno, sobre todo a mí y a Lili Que somos las que estamos aquí presentes Pero ya se dejaron venir como hilo de media Hasta nos mandaron fotos de sus sobrinos y todo Que son consentidores, cómplices, que nos valen Pero ustedes serán consentidoras o serán, este, rudas, tías rudas No, hijos, ¿qué te pasa? O sea, nos vale gorro si castigaron al sobrino Si está el sobrino llorando arriba y ya sabes O sea, te vas a tu cuarto Mi mamá es mi mamá, mi hermana es ruda Voy a ponerme yo en primera persona y como ejemplo Es que de entrada creo que estás mencionando una de las grandes ventajas De ser tío o tía Y es que, pues, finalmente no se tiene la responsabilidad de educar Porque esa es tarea de los padres y a veces de los abuelos Pero no es particularmente un tío o tía el encargado de educar El tío creo que tiene otras funciones más padres Y unas funciones más lindas Y tiene una ventaja también que muchas veces mencionamos Estos dos momentos maravillosos cuando llegan Bueno, quizás serían tres, ¿no? Cuando los sobrinos llegan, cuando juego con ellos y cuando se van Sí, exacto, exacto Porque en ese momento uno regresa a la paz de su casa, de su cama Te regresas a tu casa, no tienes que lidiar Si le diste chocolates, si le diste dulces Y entonces lo dejaste bien acelerados Pues tú te vas a tu casa y ya serán los papás Los que se encarguen de dormirlo Si es que pueden dormirlo Pero aquí nos vas a darnos una buena zarandeada a todos los que somos como yo Que yo sí soy De pronto hasta mi hermana se voltea y me dice Ey, yo ya di una orden Claro No te metas en esa hora y yo Es que no es posible que le hables así Yo le estoy diciendo las cosas como sé que se debe de hacer las cosas Y yo ahí estoy, insiste y insiste y insiste Y ya, ya, déjala ir a tomar una Yo tengo dos Ok Una de seis y otra de nueve Entonces, no salen castigadas Yo, déjame llevármelas a que te... Sí, déjame... Están castigadas O sea, no van de fiesta, van conmigo, van con su tía Exactamente Es familiar el asunto, ¿no? No hay manera, ¿eh? Sí No hay manera, pero bueno, me las ingenio para poder... Sí, claro Medio romper tantitas reglas O sea, que no afecten tampoco O sea, que no crean estas niñas Que cada vez que llegue la tía Pues todo va a ser sí, 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 sí Y todo va a ser premio, 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 premio Y regalo, 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 ¿no? Yo creo que estás hablando de cosas muy importantes Yo por eso, al pedirme el tema Al pensar en hablar de este tema Lo primero que se me ocurrió fue hacer una lista Cómo, pues, regularmente decimos lo bueno, lo malo y lo feo de ser tío, ¿no? Porque, pues bueno, la parte linda, todo mundo la conocemos La parte que te retroalimenta La parte que consiente, que compra Que, como decimos, estás carente de responsabilidad Y entonces, pues, te da la posibilidad de hacer lo que quieras con ellos Pero también hay cosas que no son tan buenas Y cosas incluso que son feas respecto a los tíos Y es por eso que dividimos esto en lo bueno, lo malo y lo feo De ser tíos ¿Por dónde te quieres arrancar? Pues yo creo que no me gusta normalmente acabar por lo feo Pero entonces le hice al final un cambio para dar algunas recomendaciones Y diluir un poco lo feo Pero vamos a empezar así, en ese orden Lo bueno, lo malo y lo feo Perfecto Lo bueno de ser tíos Bueno, de entrada, pues fungen un poco O fungimos un poco Ajá Como abuelos Tienen más o menos el mismo parentesco Es un parentesco directo Pero hay una gran ventaja Respecto a los abuelos Y es que se es más joven que los abuelos Por lo tanto, se tiene más energía Se tiene más entusiasmo Se tiene más ánimo Y se está un poco más Como en la onda del chavo Como en cuestiones que son más de interés para ellos Con mucha más vitalidad Entonces esto permite una vinculación con ellos mucho más padre A veces incluso que los abuelos Y los abuelos, pues bueno, no dejan de tener un poco más Esta figura de autoridad Como papás de mis papás Sí, claro Y el tío, pues es el hermano Y el hermano en el chavo, pues tiene una representación muy similar A la que tiene mi hermano conmigo mismo Exacto Entonces esto hace que, pues se pueda generalizar Una relación como mucho más cordial Mucho más estable Desde esta jovialidad del tío Ajá Este, tenemos aquí dos ejemplos De tías joviales De tías amenas De tías divertidas Que, pues de alguna manera Pues dime a qué chavo No le cae bien Este tipo de postura Que no es la del abuelo Que puede ser muy buena onda Pero ya cansado Ya no se puede prestar O no se presta a ciertas cosas Y el tío O la tía finalmente Claro, la tía accede Pero ¿no crees que ha cambiado también un poco? Ya nos hemos liberado de ese De esa quizá formalidad De viene tu tío a cenar Entonces ser respetuosa O sea, como que hemos sido como un poquito No sé si es cultural No sé si depende de cada familia Pero por ejemplo, los tíos de mi mamá Y también no sé si dependa de las épocas Eran muy rígidos O sea, el tío llegaba Con los sobrinos Y era silencio Escuchen al tío Porque es casi casi el sabio ¿No? Y había tíos que eran más duros Que tus propios papás Exactamente Hasta te daba miedo saludarlos A los que te descuadrabas más Yo tenía un tío que se llamaba Mi tío Cicerón Bien lindo de corazón Mi tío Pero ya desde el nombre Viene tu tío Cicerón Yo tenía mi tío Pichi Ay, no No quiero saludos O sea, de verdad Aparte, era ministro Y trabajaba, ¿sabes? Tenía Sí, sí Y lo veías con su sombrero Y joven Claro ¿No? Pero no permitía esa apertura Y ahorita ya rebasamos las edades De nuestros tíos Que veíamos unos señores completamente Yo creo que ha cambiado De hecho, hoy se tutea A los tíos Incluso se les habla por su nombre Ya no se les dice El término tío o tía Es difícil que se utilice En el cotidiano Tú le decías Oye tía, ¿me puedes pasar? No sé qué Oye tía, ¿me puedes dar tal cosa? Y ahorita es Juan Pablo Lau Este Kikis Pepis Y como te digan A mí me dicen por mi nombre ¿No? O sea, ya no se usa esa connotación Es raro que se use el término Como tal ¿No? Claro Como tío A veces es Dile a tu tía O pues este Dile a Laura O dile a Marta O dile a Rebeca Como nombre propio Y entonces este Este Igual igual Pues también genera Una relación como mucho más estrecha Claro Otra cosa buena De los tíos O de las tías Es que pueden ejercer una influencia Pues evidentemente muy positiva Con los sobrinos Las figuras de la mamá Y las figuras del papá Por el mismo papel que juegan A veces es una Eh Imagen ruda Es una imagen seria Es una imagen seca Es una imagen que no permite Que no tolera Que regaña Y en cambio en el caso de los tíos Pues la figura puede ser totalmente distinta Yo tengo muchos casos Personales Y por supuesto también profesionales De que una de las figuras más admiradas Por los chicos Son los tíos Son los tíos Claro En función de lo que hacen A lo que se dedican El estilo de vida que tienen La forma En la que se vinculan Con los demás Claro Y empiezan a ser figuras De idealización Yo quiero ser como mi tía O como mi tío Quiero tener un departamento como ese Quiero independizarme Así me dicen mis sobrinas Claro No sea grande Quiero tener un departamento Como el tuyo viví Sí, sí Ah, pues lo vas a tener Cómo no Sí, sí, indudablemente Entonces se sirve como una influencia ¿No? Y además como un contraste Entre Muy probablemente La dinámica De una mamá cotidiana Que sabemos Que es el trabajo Que es el fútbol O que es el ballet O que tienen que ir al catecismo Que los llevan al tenis O que O sea Toda esta cotidianidad De la mamá O del papá Incluso los abuelos Pues se diluye un poco Con los tíos Evidentemente Mucho más Si son tíos solteros ¿No? Porque bueno Por supuesto que también Hay tíos casados Que pueden representar Exactamente la misma figura De dinámica Pero que también tiene Otras connotaciones De confianza De consejo Etcétera Etcétera De acuerdo contigo Otra cosa importante Es que pueden suplir Y compensar La ausencia O la lejanía De alguno de los padres O de ambos Es decir Los tíos pueden ser Ese apoyo Ese cobijo Que falta en un niño Cuando sus papás no están Porque trabajan todo el día Porque están Vamos a pensar Solamente en un ejemplo Papás que trabajan todo el día Se queda el sobrino Con los abuelos Y de pronto Pues el tío pasa más tiempo En la casa Sale más temprano del trabajo Este tal vez En lugar de llegar a las ocho O nueve de la noche Como los papás Él llega a las cinco O seis de la tarde Se lo puede llevar Con los sobrinos Esto genera la posibilidad Cubrir espacios Que los papás Pues puedan no tener Y bueno No se diga Sobre todo Yo he conocido Casos maravillosos De tíos hombres Que suplen La figura masculina De el niño O de la niña Porque el papá no está Exacto O también Porque no Ahora que cada vez Es más frecuente Pues algunos papás solteros Que no tienen La figura femenina directa Y este Y es una tía La que funge Como esa figura femenina Somos fregones Perdóname Porque también alivianamos A los abuelos Totalmente Los papás que trabajan Bueno los papás trabajan Y ahí van a dejar a los críos Con los abuelos Con los abuelos O en su caso con la abuela O con el abuelo Y los tíos sí definitivamente Y a mí me ha tocado Yo de pronto he llegado a casa De mis papás Donde ya en la casa De mis papás Es un campamento Sí, sí, sí Así de qué pasa Qué pasa Estas niñas Que no quieren comer Que no se cae A ver ya Vénganse Trepanse al coche Y vámonos Sí, sí Por supuesto Y ya los llevas Están ya No, no Y le calmas a los abuelos También Totalmente Así que aprécienos Y siempre hemos dicho Me la voy a llevar al cine Sí Y vámonos Te la llevas un par de horas Y es un gran alivianer Sí, sí Todo mundo dice Es que yo no tengo Quien me cuide a mis hijos Y cuando dices No, yo tengo muchos Porque tengo a su tía Tengo a su tío Tengo a mis abuelos Es importante de verdad Tener esa fuente de salida De escape Para dar tiempo O a los abuelos O a los papás Otra cosa muy importante Dentro de lo bueno Es que los tíos Pueden ser muy divertidos Pueden ocuparse mucho más De la recreación Que de la educación Aunque hay gente Hay chavos Hay hombres y mujeres Tíos Que se encargan tal vez De tareas Que se encargan tal vez De responsabilidades De aseo De baño y demás La realidad es que La mayoría de las veces Es una cuestión recreativa Es una cuestión de diversión Es una cuestión de hacer cosas De sacárselos de la casa De comprarles cosas De dotarlos De cosas que a los papás No les pueden comprar Sobre todo Vuelvo a insistir Si son tíos o tías solteros Que tienen a lo mejor Trabajo Y una posibilidad económica Que le permita Darle cosas materiales A los sobrinos Entonces claro Pues se vuelven La buena onda Los tíos ¿No? Otra cosa importante Es que pueden servir Perfectamente De ejemplo Y guía Como decíamos Hace un rato Incluso como figuras De admiración ¿No? Como figuras De idealización Figuras a las que Hay que seguir Yo he tenido casos Que me dicen Es que La verdad La verdad Yo no quisiera ser Como mi mamá Yo quisiera ser Como mi tía ¿No? O yo no quisiera ser Como mi papá Yo quisiera ser Como mi tío Y entonces Estas figuras Representan Esta Esta cuestión De empuje Y de meta Hacia donde yo Me quiero ir Como ejemplo Y insisto Como guía Por supuesto Con los Tíos Hay mucha más apertura Y mucha más confianza En el sobrino Muchas veces Es decir Puedo tener posibilidades De acercarme A mi tía O a mi tío Con más posibilidades Increíblemente elevado El nivel De chavitos Que prefieren contarle A sus tíos Sus cosas Que a sus propios padres Si tenemos un tío Buena onda Un tío Con cierta salud mental Un tío Que de verdad Se puede orientar Bueno Esto sirve siempre Pues primero Para tener la información Y segundo Para poder dar los consejos Que se requieran Respecto a esto Claro También los tíos Son capaces De dar consejos Y muchas veces Son mejor recibidos Los consejos De los tíos Que los consejos De los propios padres Claro Por la confianza La livianadez Claro Yo siempre he dicho Y como digo Miren A mi no me culpen Porque cuando yo nací Ya estaba La verdad es que Los hijos Solemos hacerle más caso A otros Que a nuestros propios padres Claro Y los propios padres Siempre nos hemos quejado De eso Bueno si esto Yo te lo he dicho Toda la vida Porque no me hiciste caso Y ahora que te lo dijo Tu tío Entonces si le haces caso ¿No? Esto es típico Así es Yo no lo inventé Pero es parte De esta posibilidad Que tenemos De llegarle a nuestros hijos A través de gente Que lo quiere Que se preocupa Que de verdad Tiene interés genuino En que nuestros hijos Estén bien Y no cualquier Quien sabe quién Exactamente Que le pueda dar Quien sabe qué consejos Y quien sabe qué movimientos Estoy de acuerdo Cuando vamos a hacer una pausa Rapidísimo Nos faltan algunos puntos Más de lo bueno Y después Lo malo Y lo feo Feo ¿No? Lo feo es bastante feo Lo puse bastante feo Está bien hijo También También debemos entender ¿No? Sí, sí Muy bien Regresando al corte Juan Pablo Arredondo Hablando Del papel tan importante Que juegan los tíos Con Los hijos De sus Bueno puede ser Hasta pueden ser Este Tíos segundos ¿Eh? No necesariamente De tus hermanos No, no, no No hay una cantidad De tíos En segundo y tercer nivel Y tercer nivel Que también Que funcionan Porque además Las familias Que son integradas Que duermen En el mismo En la misma casa Y más Bueno pues Fungen exactamente igual Igual De la misma manera Al regresar El corte No se vayan Estamos de regreso Once de la mañana Con treinta y tres minutos Con un tema Es divino Me encanta Y más porque me incluyo Lili aquí también Está feliz Y muchos cuentavientes Que te digo Juan Pablo Que han estado escrito Compartiendo sus experiencias Con sus sobrinos Hablando precisamente Por qué son importantes Las tías y los tíos En la vida de un niño Y empezamos con la lista Porque Juan Pablo Déjenme decirles Dividió el tema En tres partes Lo bueno Lo malo Y lo feo 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 Entonces nos quedamos Con algunos Comentarios Acerca de lo bueno De lo bueno Ajá Otro importante Otra parte muy buena De ser tío Es la apertura Y la confianza Que se puede tener Con los sobrinos Que pues Como finalmente No sé Es una figura De autoridad directa Pues no necesito Reprender No necesito castigar En lugar de regañarte Pues tal vez te aconsejo Te guío Te digo Mira yo creo que no es por ahí Yo creo que hiciste mal Yo creo que si tú A tu mamá Le sigues contestando De esta manera Este vas a tener Muchos problemas Yo que tú le bajaría ¿No? Porque yo no necesito Este Darte un escarmiento O una Este represalia Por algo que hiciste Yo te aconsejo Yo te digo Mira Pues si vas por ahí No te vir tan bien ¿No? Y esto Se permite mucho más Desde la figura del tío Claro Sirven de guía Respecto a los puntos de vista A veces los niños Están muy inmersos Solamente en lo que Ellos piensan Y los papás piensan A veces un poco Lo que la escuela piensa Pero bueno El punto de vista De un tío Puede ser formidable Respecto a la vida Respecto a las Grandes lecciones Que se pueden obtener Respecto a lo que está bien Y está mal A lo que funciona Y no funciona Desde el consejo Del propio tío Por supuesto que al estar Pues más o menos Libre de responsabilidades Pueden acercarse A los sobrinos Con mucha más apertura Y con mucha más dirección Con mucha más guía Y pues con mucha más calma ¿No? Sin esta carga emocional Que forzosamente Representa Lo que estés haciendo O no estés haciendo Porque te estoy Educando También es importante El apoyo emocional Que los tíos Pueden dar A los chavitos Y chavitos Estoy hablando Cualquier edad Por supuesto Claro De pronto Momentos de tristeza De desesperación De alegría Momentos de Algunos problemas Sociales O de problemas Sentimentales Bueno La figura del tío Puede apoyar Perfectamente De manera emocional Y si a esto Le unamos El hecho De que Pues finalmente Hay más confianza Porque no representa Esta figura De autoridad Y más Entonces da Esta pauta A entrarle Más a profundo En temas de comunicación Profunda Que lo que En un momento dado Podría hacerse Con el papá O con la mamá De acuerdo Los tíos Pueden cuidar A los sobrinos Y propiciar También acercamientos Tú decías Hace un rato Con los abuelos Por ejemplo Cuando pues La figura De la tía O del tío Se lleva A los sobrinos Que están Con los abuelos Pero también A los papás La verdad Es que tener Un tío Este Que nos haga el paro De cuidar A nuestros hijos En una cena En una boda En un fin de semana Juntos y demás Bueno pues es lo máximo No todos lo tienen No todos cuentan Con esa figura Y por supuesto Que tenerla Pues es padrísimo Muy bien Otra cosa que yo he visto Con mucha frecuencia Es Este acercamiento De los tíos A los sobrinos Hacia sus propios hobbies Hacia sus propios intereses Que pudiera ser La música El aeromodelismo O la bicicleta O salir los domingos Que bueno Tal vez son actividades Que los papás No harían O literalmente Nunca harían Pero un tío Tiene esa posibilidad Tiene ese gusto Tiene esa afición Y entonces jala A los sobrinos A esas actividades Pues que finalmente Los papás Por falta de tiempo De interés De gusto Claro Muchas veces No tienen Esa posibilidad Entonces pues es como Decirle bueno Estoy exponiendo A mis hijos A otras cosas Padres Que tal vez Yo no podría dar Exacto Ah y ahora vamos A la parte Pues no tan bonita No tan bonita Lo malo Lo malo De ser tíos Y la verdad Es que creo Que podríamos Todas las que dijimos Arriba Ponerlas en sentido Negativo Y tenerlo malo Sin embargo Yo hice hincapié En algunas En algunas en particular La primera Es que Pues finalmente No se tiene suficiente Figura de autoridad Como para educar Exacto Es decir Cuando tú De pronto Si intentas Reprender Intentas castigar Intentas Pues de alguna manera Ponerle límites A estos sobrinos Pues no se tiene Esa Esa figura de autoridad A veces Desde el propio sobrino Que no la otorga Que no la da Si que no te pela Que no te pela Ya salte de la alberca No Ya salte de la alberca No Cinco minutitos más Ya salte de la alberca Ya viene tu Ya nos tenemos que ir No A mi me ha tocado Y o te sales Porque viene tu mamá Y así nos va a ir A los dos Si también Porque dicen Ay si la tía alivia nada Me va a dejar cinco horas En la alberca No Vámonos Por supuesto Y eso Pues no te pelan Que además Esto tiene una connotación Bastante complicada Porque a veces Los niños que no pelan A los tíos Pues tampoco pelan A sus papás Si claro Entonces bueno Pues díganme Cómo le vamos a hacer Para que nos pelen A nosotros Bueno Mis sobrinas Si pelan muchísimo A sus papás Pero a mí como me ven La alivianada Ya viví cinco minutitos más Y saben que les voy a decir Sí Por supuesto Es lo peor Entonces esa falta De autoridad Pues hace que se complique El manejo con ellos Y dos Por supuesto También está La falta de autoridad Que los papás De pronto Remarcan De los tíos Es decir No es tu papá No tienes por qué hacerle caso No te tienes que meter Con él No quiero que le digas nada Yo estoy para educar Tú no le digas nada Entonces te demeritan Respecto a la posibilidad De ser una autoridad Frente a ellos Porque Pues son papás Muy recelosos O son papás que En un momento dado Ven Que tus instrucciones Que tus órdenes No son las correctas O van en contra De lo que ellos Entonces ellos mismos Te frenan Para que tus propios Sus propios hijos No te vean Como figura de autoridad El problema es que bueno Como dices tú Y resumo este punto Es que si Tus sobrinos No te pelan Pues serás La buena onda Y serás para el relajo Y serás para que les compres Y serás para muchas cosas Pero A la hora de que te hagan caso Es complicado Y esto puede ser Un problema Porque como dices Te los llevas al cine Está padre Pero si les dices No se alejen Y se alejan Pues estás teniendo Un problema real Oye cuando yo era chavita A mí me pasó algo Muy chistoso Horrendo además Fuimos a Xochimilco Ya sabes La familia larga ¿No? Primos De mis primos Sobrinos Tíos Y estaba así Yo tenía un tío Muy consentidor Y yo Necia Yo tendría como cinco años Seis Que quería meter los pies En el lago En el Charco Y quiero meterle a mi mamá No mi hijita Aparte está helada No 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 vas a meter Quiero Y quiero meterle Entonces de pronto Aparece el tío Ya déjala de la Deja que métala Y me empieza a quitar Los zapatos Me quitó los calcetines Sí sí Mi mamá una cara ¿Sabes? Pero todo el Todo 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 el paseo Se enojó conmigo Claro Y así Y no sé qué Y yo qué Si me quitó el zapato Yo feliz ya chapoteando ¿No? Claro claro Pero el enojo fue Conmigo por yo no acatar Y decir No mi mamá dijo que no tío No me quites los zapatos Mi mamá Sí hombre Quítenle los zapatos No sé qué No sé cuánto Y metió mis pies Logré mi objetivo Claro 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 Pero mi mamá Sí pero es que finalmente Te brincaste la autoridad De tu mamá No sí claro Llegando a la casa me dijo Cuando yo diga que no Es no Así venga Este Pedrito Palotes Y te lo haga Yo tuve una situación Muy similar con mi hijo Hace muchos años En el súper Que yo no le quería comprar Y el otro que sí Y yo que no Y el otro que sí Finalmente se lo compró el tío Ve Exacto Y yo le dije Mira me parece muy mala onda Que se lo hayas comprado Ajá Pero bueno ya lo hiciste Y no 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 puedo negarlo Lo que sí puedo hacer Es que no lo use Y que no lo tenga Sí claro Y yo hice que no lo usara Y no lo tuviera ¿Por qué? Ah Juan Pablo Pues porque yo había ordenado Que no Pues sí claro Es que también la autoridad Pero tú sí eres bien rudo hijo Mi sobrina Mi sobrina me sabe la medida Porque cuando pasa Ese tipo de situaciones Me pregunta a mí primero Claro Y después le pregunta A su mamá Así de ¿Y si me lo compro a mi tía? Ajá O sea siempre O sea mi hermano No y yo creo que es Vivi nos llevas a tomar un helado A ver vamos a hablar a tu mamá Ya sé que nos va Me va a decir que sí Pero para que sepa Que la mamá Es la que finalmente Es la que Exactamente Claro Claro yo creo que ahí Es es un doble juego ¿No? De respeto al otro Claro ¿No? Pero miren finalmente Estamos hablando De tías bien lindas Como ustedes Sí Pero hay tías que no son nada lindos Estoy de acuerdo Y son lo feo de los tíos Que voy a hablar Más adelante Estamos en lo malo de ser Exacto Otra cosa no tan linda De ser tío Es que los sobrinos Finalmente se pueden Convertir en una verdadera carga Para un tío Ajá Sobre todo cuando los papás No se hacen cargo de ellos Sobre todo cuando los papás Son irresponsables Son lejanos Son ausentes Ajá Y de verdad Abusan De la posibilidad De recargar A los hijos En los tíos Entonces llega un momento En que un tío Dice Pues yo que necesidad Tengo de cargar A fuerza con mis sobrinos Si ni mis hijos son Yo quiero cargar con ellos Divertido Padre Buena onda Pero no a fuerza Porque me los vienen a depositar Claro O porque los papás No se hacen cargo Y desde mi propio corazón de pollo O desde mi propia cordura Conciencia Digo No podemos dejar No podemos dejar estos niños Tan a la deriva Entonces me tengo Que hacer cargo de ellos Claro Cuando es una responsabilidad Que finalmente yo no debería de tener Y hacerme cargo en muchos sentidos Desde lo económico Tíos que pagan la colegiatura Porque si no Porque si no los papás No la pagan O que pagan Este Cuestiones de vestimenta O de doctores Porque no Los papás Se hacen cargo Finalmente Lo hemos dicho Todo lo que se da Por gusto Pues se da maravillosamente bien Pero ya lo que se empieza a dar a fuerza Empieza ya a tener una connotación Un poco más complicada Por eso es que Si de pronto Como tíos Pues tenemos que cargar responsabilidades Que tal vez ni siquiera Te corresponde Nos corresponden De acuerdo Otra cosa mala de ser tío Es que muchas veces No eres bien visto Pues echas a perder Lo que los padres hacen Para educar ¿No? Y esto puede generar Grandes antagonismos Grandes pleitos Con los tíos Porque así como tú O ustedes Están poniendo ejemplos De hablar con la hermana Y decirle Oye mira Hay gente que se impone Y dice Me vale gorro mi hermana Me vale gorro mi cuñada Exactamente Y yo lo hago Y aunque te enojes Y aunque pase por encima De tu autoridad Y aunque sé que lo estoy mal educando Sé que lo castigaste Con una cuestión con razón Pues yo voy y se lo doy ¿Por qué? Pues nomás porque se me pegó la gana O peor aún Porque tengo algún pleito contigo Hermano o cuñada Y entonces Claro y te estás desquitando Con el hermano De esta manera me desquito Claro A través de lo que yo hago Con tu hijo Pero finalmente también eres mal visto Porque pues conscientes Porque das Porque claro Tú como no lo educas Este te es muy fácil Darle consejos Tú no lo tienes que soportar Tú no tienes que estar Este lidiando con él Todas las noches Después de que me lo dejaste Alborotado Y entonces empieza A generar fricción real Con el hermano Hermana o cuñada Claro de acuerdo Otra cosa no tan buena Es que se le atribuyen a veces A los tíos responsabilidades Que no son propias En términos económicos En términos de cuidado Yo tengo por ejemplo Casos de chiquitos Que de pronto Pasan en casa de los abuelos Porque los papás trabajan Como lo decíamos hace un rato Y ahora que el tío sale Le dice Oye pero es que ¿Por qué te vas? Pues no te vas a quedar Con mis hijos Espérame Pues yo me quedo el tiempo Que yo pueda Puedo y que quiero Pero como que Ahora ya es mi Obligación quedarme Me parece que eso empieza ya A no ser tan lindo De acuerdo Podrás ser percibido Como tío Como un gran proveedor De cosas materiales Y esto pues Demerita mucho La figura del tío Estos tíos que Solo compran Y entonces llegas Y te dicen que me trajiste Y no como estás Exacto Que me preocupo más Por lo que tú me estés Regalando Que por tu condición O por tu Estabilidad O por este Quererte como tal Sino solo verte Como proveedor Y la verdad es que Muchos tíos En este afán De quererse ganar A los chicos Pues compran Compra Impresionante Pero pues finalmente Se convierten solo En proveedores De cosas materiales Incluso descuidando La parte afectiva La parte de contacto Toda la parte de comunicación De consejos De guía De vinculación De ser una figura De confianza No Eres una figura proveedora Claro Y esto pues lo podemos ver En un tío Como también a veces Se ve en un papá ¿No? Que solo compra 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 No pela a los hijos Pero compra Y también hay tíos Que no pelan a los nietos A los sobrinos Pero compran 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 ¿No? Perfecto Muy bien Otra cosa Otra cosa es Que pues santo Que no es visto Santo que no es adorado Es decir A veces nos quejamos De la poca vinculación Con nuestros hijos O con nuestros sobrinos Pero la verdad es que Si no los ves Si no convives con ellos Si no pasa realmente Tiempo con ellos Pues santo que no es visto Santo que no es adorado No se van a pelar Las vinculaciones emocionales Oye tu hijo ni me saludo Pues nunca te ve Por supuesto Claro Y cuando llegas No lo pelas Y cuando llegas No le haces caso Teníamos hace rato Ya espérame Espérame Estamos platicando Por supuesto Una cuenta viente Que decía Es que mi hermana No le hace caso A mi sobrino ¿No? Bueno Habrá que ver Qué tipo de vinculación Tienen Ahora La tía Puede tener Sus propias características De personal Y sus propios traumas O el niño o la niña Pues tener sus propias dificultades Pero la realidad Es que si no te vinculas No 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 gestas el cariño Claro ¿No? Y esto se gesta De la convivencia diaria Incluso de cuidarlos De Cambiarles el pañal De cuidarlos Un día que están enfermos Eso te vincula Con las personas Y si tú no tienes Esa posibilidad De vincularte con tus sobrinos Sí Porque no pasas tiempo Pues finalmente No va a haber Ese Ese vínculo Que en un momento Se necesita Claro Y bueno Podemos hablar también De lo feo De lo feo La verdad es que yo pensé Muchas cosas Y Pues traje solo algunas Que me parece que son Tal vez las más importantes Hay unas historias de terror Terribles De los tíos con las sobrinas Sí O sea Que sabemos Y de hecho Nos comparte una cuentaviente también De su sobrina Que tenía Que Tenía Su sobrina tenía abuso Fue abusado Fue abusada por su tío El abuso de los tíos es súper frecuente Es súper frecuente Hasta me traves del nervio que me dio Es Uno de los parentescos Más frecuentes De abuso sexual Exacto ¿No? Entonces bueno Me queda claro Que eso no tiene absolutamente Nada de lindo ¿No? En el ser tío Al contrario Dices Este ¿Cómo es posible? O sea El parentesco de tío Hace que esto sea más feo Más desagradable Más Más grave Por el simple hecho De tener ese parentesco Entonces bueno Por supuesto que hay que cuidar Esa parte Dos Pues puede ser una mala influencia Y un mal ejemplo Para los chavos En muchos Aquí te digo otro cuentaviente Que decía Que su hermano de cuarenta Se llevaba de borrachera Al sobrino de veinticinco Al sobrino de veinticinco Que lo primero que pensamos Fue bueno Pues está bien Que se vaya borracho Con el tío En lugar de con otras personas Pero también hay que ver Qué tipo de influencia Está teniendo Porque si finalmente El tío es un borrachales Pues no es por ser tío Que esté mal Que lo lleve Pues es porque es un borrachal Y si su hijo Se está llevando Con un borrachal Pues es mala influencia Siendo tío Siendo amigo Teniendo cuarenta O teniendo los mismos veinticinco Que el mismo ¿No? Entonces Puede haber una muy mala influencia Hoy por hoy Con este tema De Y tal vez estoy poniendo Que casos más graves Hay muchos casos intermedios Pero con este tema De narcotráfico Con este tema De De drogas De robo De Negocios sucios Turbios Fraudes Por supuesto Que ese tío Puede representar Una pésima influencia Para nuestro hijo ¿No? Porque Porque si el tío es Este De que los que les gusta El dinero fácil Pues claro Que nuestro hijo Es altamente probable Que Pues idealice A ese tío Quiera ser como él A través De la obtención De dinero fácil ¿No? O si es borracho O si es flojo Por ejemplo Yo tengo muchos chicos Que dicen Pues es que mi tío No estudia Y no trabaja Yo lo veo padrísimo En la calle Sale con sus amigos En su casa Tiene comidita Tiene este Ropa lavada Tiene su camita Este Y no estudia Y no trabaja Entonces pues yo quiero ser Como mi tío Claro Y es una pésima Influencia La que puede obtener Un chico De un tío O de una tía Que en un momento Puede ser así Aquí nos hacen una pregunta También otro Cuentaviente Que tiene un hermano gay Ajá Y se lleva a su sobrino Hombre A antros gays Ahí ¿Cómo manejas el tema? Yo creo que Yo creo que habría que restringir Esa parte No sé qué edad tiene El tío Y qué edad tiene el sobrino Pero pues también Dependiendo un poco No especifica Pero me imagino Que para entrar ya A un antro Al que sea Gay o no gay O no gay Tiene que ser mayor de edad ¿No? Yo no sé Ahí habría que Realmente valorar Pues cuál es la condición Del sobrino ¿No? Porque a lo mejor El sobrino es igual de gay Que el tío Y todavía no lo saben Claro O puede ser que no Y si de verdad no Pues tampoco habría Gran problema Porque no se va A convertir Es como ir a cualquier otro Antro exactamente ¿No? Claro Otra cosa feísima De los tíos O de las tías Es lo amargados Que pueden ser Hay unos tíos Verdaderamente Ejemplo absoluto Y monumento absoluto De lo que no queremos Que nuestros hijos sean Estoy de acuerdo Respecto a la condición emocional Respecto a las concepciones De la vida Respecto a lo depresivos O a lo propio amargados Como estoy hablando ¿No? Una tía Este de mal genio De mal humor De mal carácter Este grinch Que este Todo el tiempo Este Este Mentando madre Pues no es una Un buen ejemplo Para nuestros hijos Claro Lo mismo un tío Que este Pues de pronto Sea un amargator De estos malhumorados Que tal vez Lo único que hacen Es este Ladrar Y jugar videojuegos Este Pues no es una linda imagen Claro Para nuestros hijos Y esto la verdad Puede ser Pues no solamente No deseable Sino Incluso Pues rechazable Para una vinculación Con nuestros hijos Claro no Y además El sobrino pobre El sobrino también Puede decidir No lo quiere con mi tía Es una amargada Por supuesto Y además Se fomenta Se quieren fomentar Esas relaciones Cuando finalmente El tema es No quiero El otro día Tenía un caso Directo De una chavita Ya pre-adolescente Que le dijo Se fueron a un viaje Con la Con la hermana Y le dijo La hija De repente La hija de 12 años Empezó a portar Muy grosera Con la tía Y entonces Le dijo Oye no seas grosera Con tu tía No sé qué Y entonces La llamó Y le dijo Mira mamá Si tú toleras Que a ti te trate mal Tu hermana Y que te haga Lo que te hace Toléralo tú Pero yo no lo voy a tolerar Y no puedo soportar Que mi tía Te hable así Y te trate así Entonces yo Aunque la quiero mucho Yo no voy a permitir Llevarme bien Con mi tía Cuando mi tía Te trata de esa manera Estoy de acuerdo Entonces claro Dices wow La niña Pues se percata De una tía Que finalmente Está teniendo Una influencia negativa Ya no sobre ella Sino sobre su propia madre Exactamente Y esto es importante Muy bien Otra cosa Es que puede haber Mucha rivalidad Yo he conocido casos De papás O mamás Que se pelean realmente Por el cariño De los hijos En función De la rivalidad Con un tío O con una tía Y pareciera competencia De ver a quien quieren más Si pregunta Algo estoy haciendo mal Porque mis hijos Le hacen más caso A su tía Que a mí Claro Vamos a parar tantito Nos faltan dos más Dos puntos más De lo feo Y los tips Para que nos ilumines Juan Pablo Para seguir haciéndolo Bien Y mejor Lo que los estamos Haciendo nosotros Y quien está En el caminito De lo feo De lo no tan bueno Pues tratarlos De jalar Para que sean Unos extraordinarios Tíos Regresando del corte No se vayan No se vayan Extreme Makeover 2017 Las reglas cambian Dos cuentadientes El Dream Team Janet Natalia Miguel A ver Rodrigo Claudio Tomás Y Giyoshiki Extreme Makeover 2017 Nuestros especialistas En belleza Al servicio El cambio Extreme Makeover 2017 Las reglas cambian Solo por W Radio Ya son las doce Seguimos con Juan Pablo Arredondo Ya en la recta final Mi querido Juan Pablo Hablando de lo horrible Y lo terrible Porque ya hablamos De lo bueno Y lo muy bueno Ya hablamos de lo malo Y ahora de lo horrible Y lo terrible Exacto Hablamos tal vez Una de las cosas Más feas Que es la rivalidad Que puede existir Entre los padres Y los tíos Una rivalidad Que se juega Realmente El cariño De los hijos Una rivalidad Que se juega La imagen Que se tenga Frente a ellos Y ver Quien Casi en una lucha De poder Pues tiene más injerencia Sobre el chico Y entonces Se entran en estos conflictos En donde Pues ya no se trata Del bien Del chico De la chica Sino De quien gana Y de quien puede más Respecto a los papás O a los tíos Y entonces En esta situación Pues se pueden generar Pues grandes batallas Grandes guerras Que pueden durar Incluso toda la vida Y que Así como en otros momentos Hay una guerra Entre papás En donde El chico dice Pues me quiero ir a vivir Con mi papá Porque tú me regañas Pues yo he oído Muchas veces A chicos decir Me quiero ir con mi tío Porque tú me regañas Porque tú no me tratas bien O porque No me consientes O porque no me das Y entonces Es la figura del tío El que Pues viene Como a suplir Un poco esta parte Y otra cosa muy mala Que veo yo Y que me parece Terrible Respecto a la imagen Y respecto a los Mensajes de vida Que se pueden mandar A los chicos Es la probable Mala relación Que exista De ti Con tus propios hermanos O con tus propios cuñados Es decir Cuando tú Estás peleado Con tu hermano O hermana Y ese hermano O hermana Es tía O tío De tus hijos Pues finalmente Estás generando Una tensión Muy importante En los chicos Que puede Verdaderamente Generar Crisis Importantes Y estos Choques de lealdad Entre uno y otro ¿Por qué? Porque si finalmente Yo veo Que no te llevas bien Con mi tío Pero mi tío A mí me cae bien O mi tío Lo quiero y me quiere O mi tía Es una figura Que para mí Es muy importante Pero tú estás peleada Con esa figura Finalmente vas a meter En conflicto Al propio chico Amén Por supuesto De el mensaje Terrible que se manda De las vinculaciones Fraternales Cuando finalmente Estás peleado Con tu hermana O hermano Porque tú El mensaje Que mandas A tu hijo Es llévate bien Con tu hermana Quiere a tu hermana Que tu hermana Te quiera Hay que llevarse bien Todos Pero yo Con mi hermana O mi hermano Me llevo de la fregada Entonces esto Esto implica Que yo no estoy Mandando mensajes Sanos y adecuados Y coherentes Respecto a una Vinculación Con un otro Amén Como ya dije De las luchas De poder Y de la rivalidad Y de la tensión Que puede gestar Que no te lleves bien Con tu propio hermano De acuerdo Tips mi querido Juan Pablo Tips Voy a dar algunos tips Por supuesto Que si nos vamos A la lista de lo bueno Y reforzamos lo bueno Ahí están todos los tips Pero voy a dar algunos adicionales O en resumen Que nos podrían ayudar Punto número uno Acércate a tu sobrino Básico La distancia Pues genera distancia La distancia Es frialdad La distancia Implica que no me involucro Que no estoy de lleno Entonces acercarte a los sobrinos Es algo básico Tengo claramente Algunos chicos Que dicen Que Que es una responsabilidad Del niño Acercarse al tío Y creo que no Creo que también Es una responsabilidad Del tío Acercarse a los sobrinos Esto es Una cuestión De los dos lados Dos Me parece que es importante Hablar con los sobrinos No solamente Jugar No solamente Sacarlos No solamente La parte recreativa Hay que hablar Con ellos Como implicaría Cualquier tipo de comunicación Tú puedes salir Con una novia A todos lados Estar todo el tiempo juntos Pero no comunicarte No hablar con ella Entonces no estamos Promoviendo relaciones Profundas Y de comunicación real Entonces hay que hablar Con los sobrinos Tres Involúcrate desde pequeños Yo he escuchado Muchos tíos que dicen Ya cuando crezca Ahorita me da flojera Ahorita no me Tengo cosas en común Ahorita como no convive Demasiado Y no interactúa Con el entorno Entonces pues ahorita No Ya crecerá ¿No? Acuérdense que los vínculos Se van gestando Desde pequeños Se van gestando Desde chiquitos Y mientras más Te acerques A edades más tempranas Vas a desarrollar Un vínculo más estrecho Con ellos Entonces no te esperes A que crezcan Tú acércate a ellos Comunícate con ellos Convive con ellos Desde edades Muy tempranas Y es un hecho Está perfectamente comprobado Que mientras A edades más tempranas Te vincules Con un sobrino O con cualquier persona El vínculo afectivo Será mejor Y mayor Otra cosa importante Sé detallista Fíjate en los detalles De tus sobrinos Detalles que tengan que ver Con esa capacidad sensible Que puedes tener De como Como agarrar La cosita pequeña Que tal vez nadie agarró Y que tú sí agarraste Respecto a algún gusto Alguna preferencia Algún comentario que hizo Si es el día de su cumpleaños Es el día que nació Su perrita Es el día que tal vez Sale de la escuela Echarle una llamada Cómo te fue O sea No solamente Estar en el día a día Que pues la vida Te presente Sino también tú Entrarle Desde esos pequeños detalles Que van a ser Una diferencia enorme Maravilloso Porque como digo No solamente lo van a agradecer Sino lo valorarán De manera increíble Estoy de acuerdo Otra cosa importante Es sirve de guía Y sirve de consejo Uno de los mejores ejemplos Que siempre decimos O de los mejores consejos Es educar con el ejemplo Sé congruente Entre lo que haces Y lo que dices Porque los chavos Lo captan Los chavos lo viven Lo ven Y cuando tú no eres Congruente Entre tu decir Y tu hacer Pues pierdes credibilidad Frente a ellos Y dejan De prestarte Atención Y ser importante Para ellos Acuérdense que las cosas Caen por su propio peso Y aún en chicos Muy pequeños Empiezan a darse cuenta De que no estamos Siendo suficientemente Congruentes Y un último consejo Que va muy ligado A la anterior Es Sé un buen ejemplo Si tú en un momento dado Tuvieras un hijo Tú te gustaría Que fuera como tú ¿No? Te gustaría que hiciera Las cosas como tú Te gustaría que En un momento dado Se moviera en el mundo Como tú te mueves Si es así Bien Vas por buen camino Sigue así Y bueno Si lo haces En el caso de De ser tío Con tus sobrinos Está muy bien Pero si no Cuídalo Cuida tu propio ejemplo Cuida tu propia guía Que puedes representar Para ellos Para que finalmente Ellos puedan Sentirse orgullosos de ti Tener esta admiración Y que tú seas Ese impulso Para ellos Para hacer cosas Como tú las estás haciendo Desde un buen ejemplo Y una buena guía Maravillosa platica Juan Pablo Muchísimas gracias ¿Alguna conferencia? Taller? Curso? Al contrario Es un placer Siempre me encanta Estar aquí Ya lo saben Tengo Bueno Mi página de Facebook Si quieren seguirme por ahí Ahí anuncio Absolutamente todo Que es Juan Pablo Arredondo H En Facebook O en Twitter Que es JP Arredondo H Ahí están todos mis datos Ahí pueden contactar conmigo Para todo Y ahí Pues también para conferencias Tengo ahorita No tengo fecha Voy a dar una en el norte Muy pronto Allá por toda la parte La publicas Pero ahí lo publicaremos Con mucho gusto Perfecto Teléfono para consultas El teléfono para consultas Un Whatsapp Que es 5527163847 Maravilloso Muchas gracias Los datos Al contrario Al contrario mi querido Juan Pablo Ya sabemos Cómo Cómo ser Ser muy buenos tíos Y quieran Quieran a sus sobrinos Por favor Es una bendición Good Nights Es parte de mi vida Es parte de mi vida Es parte de mi vida Bueno Gracias